Agradecerles por la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Creo que es una feliz forma de terminar un año de un gran resultado para la institución, donde han celebrado sus 140 años, donde uno ha podido participar en distintas actividades. Sabemos del orgullo que la Universidad de San Bernino tiene respecto de esta comunidad educativa. La felicitación y el agradecimiento al Club de Leones, a los operadores, a ustedes en particular, en este caso a la directora, a la vice directora, a todo el cuerpo docente por permitirnos ayudarlos. Es una cosa que parece común, pero que a veces se hace difícil. Y como bien vos decías, la importancia de encontrar el ámbito para facilitar el acceso a las personas que por allí no lo pueden y fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Creo que la posibilidad de hacerlo en una escuela, en un hospital, en todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, es el mejor mensaje de la necesidad de que se dé en una ciudad. Sabemos que Omar constantemente también apoya y trabaja en este aspecto. Quiero agradecerte al intendente también porque este trabajo, en mi caso, no lo hago solo, sino que lo hago en conjunto con él. Y que, como decimos siempre, fortaleciendo los canales de diálogo para entendernos y tener cada día ciudades y pueblos que estén a la altura de las necesidades que tenemos. Así que, gracias por, con este día tan caluroso, permitirme acompañarlos y, por supuesto, darle este marco tan lindo que es el cierre de un año tan importante para este establecimiento de esta ciudad. Felicitaciones. Bueno, sumándonos y acá acompañando, en este caso, la gestión y la ayuda del senador de la UBED, el pedido de la escuela. Bueno, como dijo la directora, ¿no? Es como decirle que no a una escuela. La cuestión de obligatoria no es una, no es nada que se sienta como algo legal, sino, en el caso mío, que también soy un alumno de esta escuela. Así que, bueno, es un feliz año que termina y esperemos que el 2014 la vamos enseguida a abrir, inaugurando, que se vamos a continuar la vereda y ponemos la pampa de acceso, así que ya quedó el estilo, ya quedó el estilo definido, así que seguiremos lo otro. Hasta ahí los convoco a ustedes, cooperadora, institución, para definir bien los detalles que es un proyecto que todavía no está diagramado, no está armado, ni está diseñado, pero vamos a ver si antes de que comience una clase lo podemos tener. Vamos a aprovechar que está recién que está cerrado y en vacación, así que continuamos y con gusto haciendo estas cosas. Y, bueno, felicitarlos por años que pasó, por cumplir 140 años, por recordar la memoria de la escuela, por lo que significa una escuela de educación en nuestra ciudad, en San Carlos, y animarlos a que sigan trabajando, peticionando a las autoridades, no importa cuál, y exigiéndole a todos lo que cumplan. Y en el caso del municipio de San Carlino, no lo sentimos como una obligación, sino que para darles clases, así que, bueno, también, y bueno, siempre vamos a estar, y segundo, también vamos a estar en el próximo año, así que veremos cómo vamos compartiendo y armando todas estas cosas, pero seguro que el 2014 va a seguir siendo provechoso para esta escuela, así que, felicitaciones por esto, y seguimos trabajando con esto. Así que, buen año que pasó y me fui un dos mil gratos añado.